¡Buenos días! Hoy es lunes, otra semana más, y tengo tanto que contarles porque no he vloggeado desde el viernes. Viernes o jueves. Viernes, creo. Pero sí, hoy entonces dije como que voy a agarrar la cámara apenas me despierte, aunque ya fuimos al parque con vela por eso. Y miren, yo juraba que estaba frío, me puse suéter, me puse pantalones largos, o sea, yo no sé por qué tuve en mi mente que iba a amanecer súper frío. Y para nada, regresé sudando, así que me va a tocar bañarme. Quiero lavarme el cuerpo otra vez porque ayer me lavé el cabello, por eso está así desponjado. Pero sí, siento que regresé sudando, entonces me voy a meter a la ducha rapidito, pero quería saludarles para comenzar el vlog, porque como les digo, no he vloggeado como por tres días, entonces ya les contaré un poquito sobre eso. Y Bella, miren, está ahí. Como siempre, llega muerta después del parque, pero les quería saludar, solamente decirles buenos días, espero que tengan una linda semana, aunque este vlog no van a ver el lunes. Fuera bueno que estuviera al día con los vlogs, pero ahora como les estoy subiendo vlogs diarios, tengo que como que mezclarlos con otros. Pero bueno, buenos días y nos vemos en un ratito. Voy a bañarme, atender la cama y regresamos para arreglarnos juntas y platicar. Definitivamente esto no ha sido mi mañana. Ha sido una locura, no les pude platicar como yo tenía planeado mientras nos arreglábamos. Ya estoy lista y me he cambiado como tres veces, pero ya me quedo así porque ya me toca salir. Saben de que ayer lavé todas las brochas de maquillaje, miren, porque quería tenerlas limpiecitas para la boda de Gonzalo, porque yo voy a maquillar a mi mami y a Belú también. Y bueno, obvio yo. Entonces, me había olvidado de que no tenía brochas y todas están todavía mojadas porque las lavé ayer tardísimo y no tenía con qué maquillarme, así que no sé. Utilicé unas que estaban literalmente mojadas y ustedes saben como que agua con el polvo compacto con el maquillaje como que no va bien. Así que bueno, ni modo. También me llamó alguien de trabajo, entonces estuve platicando con ellos y bueno, ya estoy lista para salir. Les voy a mostrar mi outfit, pero me parece que me falta color en las mejillas y los labios. Miren, estoy con este top que es de, ay, ya me olvidé. Creo que es de Alderite State, algo así. Pero bueno, les buscaré los detalles como siempre, les dejo ahí abajo. Este jean es de Loft, son de mis favoritos, me encantan. Esta correa creo que es de Forever 21. Mis espadrilles que son de Chanel. ¡Pachó mi vela! Y mi vela aquí. ¡Ay, mamá! Y otra cosa que me olvidé de comentarles que Hernán me dio mi regalo de Navidad adelantado. Eso fue como lo que pasó este fin de semana que no les pude mostrar. Así que tengo la misma cartera que tenía antes en gris, pero quería una negra con estos detalles como grises. Así que me encanta, miren. Me gusta mucho que la cadena es como un gris mate también. Así que me voy a llevar esta y la otra la voy a dejar guardada. Eso fue lo que, una de las cosas que pasó el fin de semana, pero ahorita les vuelvo, les vuelvo, les platico qué más, qué fue lo que hicimos el fin de semana y por qué no filmé para más o menos mantenerlas al tanto porque yo sé que como estoy subiendo vlogs súper seguidos. Ustedes quieren saber todos los detallitos, así que voy a hacer eso mientras manejo porque ya me toca salir. Pero ya les dejé el video listo para hoy. Ya respondí todos los mismos que tenía que responder, así que por lo menos me voy tranquila con eso. Quería hacerme un cafecito, pero no tuve tiempo y creo que me voy a cambiar los labios. Creo que necesito algo con un poquito más de color. Ok, ya estamos en camino y les quiero contar un poquito del fin de semana. Bueno, la verdad no es nada interesante, pero solo por si se dan cuenta del espacio que va a haber de los vlogs. Como que creo que terminé el último día que filmé, si no me equivoco, fue el viernes. Y de ahí la razón por la que me olvidé de filmar fue porque dejé la cámara en la casa, salimos a cenar con unos amigos y ya después como que no me despedí. El sábado dejé la memoria de la cámara metida en la computadora y mi otra memoria se me dañó, entonces tengo que comprar otra porque solamente tengo dos. Entonces no filmé el sábado. Pero lo que hicimos el sábado y domingo fue que nos dedicamos a limpiar la casa profundamente. O sea, cuando digo profundo desde que limpiamos, lavamos la cocina, limpiamos todos como los cajones, este, limpiamos todos los polvos porque ya mismo vienen mi, el jueves llegan mis suegros y queríamos que su casa esté como súper limpiecita para cuando llegue. Solamente nos falta el piso, que el piso lo queremos hacer el día antes porque Bella bota demasiado pelo, entonces no importa cuándo limpiemos, el pelo de Bella va a estar ahí. Así que eso fue lo que hicimos el fin de semana. En serio, nada, nada interesante. Comenzamos a ver una serie que se llama The Hunting, The Hunting of Hill House, algo así, que todos nuestros amigos nos han estado recomendando y dicen que sí, que es súper miedosa, que tal. Entonces comenzamos a ver esa serie. A mí no me parece nada miedosa. No sé, o sea, a mí esas cosas como que no me dan miedo, pero Hernán sí estaba como que escondido bajo las colchas. Él sí le da bastante miedo de eso, no sé por qué. Yo creo que depende de cada persona porque hay varias personas que tienen miedo por todo, hay otras personas que como que no. Yo sí me asusto por ciertas cosas, pero esa serie no me parece en lo particular, así nada fuera de lo común, como que no sé, yo he visto tantas películas así que no me, no sé. Pero bueno, déjenme saber si es que ustedes están viendo esa serie. ¿Qué les parece? Porque todo, todo el mundo cuando les dije en Instagram que la estaba viendo, muchísimas me dijeron como que no, este, no me pareció nada miedosa y otras personas me dijeron no pude terminar de verla, como que apagué la, o sea, apagué la televisión y ya no pude continuar. Así que déjenme saber su opinión y de hecho estoy todavía, no sé, no sé, esto es algo que estoy batallando. Creo que para el próximo año ya no voy a hacer retos y no sé, estoy como que 50-50 y la razón por la que digo 50-50 es porque yo también tengo la boutique que quiero, es como algo tan nuevo que se necesita de muchísimo, muchísimo tiempo. Es bastante, es bastante, o sea, pareciera que no, pero en serio comenzar una, o una empresa, un negocio, es muchísimo trabajo y siento de que me falta o necesito más esfuerzo en la boutique para sacarla adelante y hacer todo lo que yo quiero hacer. Entonces creo, no estoy tan segura porque es algo que no quiero dejar ir porque me encanta hacer, pero no sé. Entonces estaba pensando que quizá por el último reto que voy a hacer este mes, antes de que se termine el año, quiero ver si es que termino con algún tipo de especial o de regalo. Así que no sé, les dejo saber cuando este blog ya esté editado, si es que, cuáles son los detalles. No se olviden de revisar la cajita de información porque ahí va a estar todos los datos, pero creo que voy a hacer como un descuento o si no vamos a hacer el precio, el premio final más grande. Si es que creo que, o sea, no creo que les he comentado tanto, tanto de los retos en mis blogs, pero les voy a dejar la página para que vayan a leer de lo que se trata. Pero cada mes tenemos premios en efectivo. A mí no me gusta regalar como que, ay, te regalo un producto que yo uso o te regalo un descuento para que utilices. Eso a mí no me gusta porque ¿qué pasa si es que el producto que yo uso a ustedes no les gusta? Yo prefiero dar dinero y así ustedes compran lo que ustedes quieran. Yo les puedo decir que en la trayectoria de mis retos depende la cantidad de gente que he tenido, pero ha habido premios hasta en efectivo de 500 dólares y lo mínimo 200 dólares porque me parece que es bonito incentivar. No lo hago para que, no sé, a mí me parece de que es como algo, es un incentivo más para hacerlo bien. O sea, aparte de que te va a cambiar la vida, tienes ese incentivo de ganarte un dinerito extra y no importa dónde vivas, o sea, todo como el precio del reto es en dólares, el premio es en dólares. Así que si tú estás en México o en Argentina, una vez ganó una chica de Argentina, me acuerdo, y o sea, yo te paso el dinero por PayPal en dólares. Ya lo que se transmita, lo que sea en tu moneda, entonces bueno, será tu moneda, pero el premio son en dólares. Así que bueno, eso es lo que he estado pensando. Como les digo, todavía ni siquiera estoy segura, pero cuando edite este video espero estar segura y poderles dejar saber qué es lo que va a pasar con lo del reto. Pero sí, me da mucha nostalgia, pero no sé, no sé, es como que una batalla decide, ¿no? Ay, y sí, entonces, ay, el día de hoy, hoy el plan es ir a Austin porque Emily, mi cuñada, o bueno, mi futura cuñada, ya se casan la próxima semana, nos pidió que la acompañemos porque la mamá no puede ir a las fotos que se va a tomar hoy. Aquí la cultura de Estados Unidos, o sea, la cultura, sí, de Estados Unidos es muy diferente a la de nosotros, ¿ok? Aquí, antes de la boda, la novia se toma fotos sola, o sea, ella solita en su vestido de novia. No sé por qué, pero todos los fotógrafos incluyen en el precio de la boda ese paquete está incluido. Entonces, es un poco raro, sí, yo sé, pero sí, entonces ella nos pidió que lo hagamos. Belu también lo hizo cuando se casó. Entonces, nos pidió que le acompañemos porque no quería ir solita. Así que vamos a ir todos porque ya están aquí los mejores amigos de mis papis. Así que vamos a ir como en un viajecito. Y sí, estamos súper emocionados. No lo puedo creer que ya es ya mismo en una semana. Nos vemos cuando estemos en la casa y ya les muestro cuando nos vayamos a Austin. Y estamos en Austin y estamos viendo donde se van a cazar y llegamos un poco tarde porque nos agarró un mega tráfico. Pero, I think she's cleaning your shoes. Hold on, let me show you Emily, like how cute she looks. Show me your hair. I love your hair. Is that how you're going to do it? Yeah. Yeah. Miren la que hermosa que se ve y no la vimos con el vestido. The wikis are too much. They were like, I don't want them to get straight in pictures. I look so ugly. I want them to stay in the face. Yeah, no, no, they have to be curling. But they did your makeup beautiful. I like it. Yes, yes. So cute. They did like a dark lip. It looked terrible. I was like, no dark lip. No dark lip. Yeah. I'm just like, no, no dark lip. Miren, y aquí es donde se van a cazar. No se estaba mostrando. No me cargó me. Y la dejo botando, no? Este es el bar. Este es el bar. Oh, I want to see the reception, please. Este es el bar. I'm sorry, la ceremonia. Sí, la ceremonia. Ceremonia. Hermoso. El lugar se llama Camp Lucy. Bien bonito. Esas escaleras. Claro, papi. Es un... Es un... ¿Para ver? Claro. Claro. Y esto es el cuarto de... El cortejo. El cortejo. Miren la hermosa. Aquí es donde se van a arreglar todas las del cortejo. Oh, no. Stop. Ya está. Gracias, gracias. Mi mami. Emily se había ensuciado los zapatos cuando se toman las fotos, entonces... Mi mami le sale. I love this place. So cute. Miren estos. Estos son los buques de flores. Que van a tener la... Bueno, este es de ella. Y las damas tienen uno más chiquito. Es un poco. Estaba espaculando eso, también. Pero... No puedo. ¿Estás seguro? Oh, Dios mío. Tengo que ir a casa conmigo. Sí, tengo que ir a la casa, de todos modos. Así que te llevo. Ok. Vamos a ir. Ella quiere mostrar el... Me encanta este... Este cuartito. Y miren. Aquí está el vestidito. Que bueno, ya lo guardó. Igual les muestro el día de la boda. Vamos a ver afuera donde... El lugar de la ceremonia. ¿Dónde está papi? No sé. Call me. Dice que cuando se casen van a tocar esta campanita. Y, uh... Estaba preguntando a Katie la última vez. Todos estos, uh... Como los pibes que ves. Ajá. Están de Vietnam. Están todos, como, enviados aquí. Como, nada de ellos se han hecho en los Estados Unidos. Oh, guau. Sí. Ahí está. Ahí está. Miren lo cargado de la cartera. Ahí está. Miren lo cargado de la cartera. Está bien en ti. Papi, ¿el prendadito de la Yoli? Sí, por ahí. Ah, ok. No, mamá, ¿qué me encarga la cartera? Cuando se casen van a tocar la campana. No, 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 no. A ver, ahí va a Katie. Oh, my goodness. I'm only going to go to the floor. Mm-hmm. Oh, there you go. Oh, my goodness. It's up. Yeah. Candy, it works. Yeah, Candy. I was... I was trying to stop it. Oh, my God. Este... Este árbol is gorgeous. So, we're going to walk through here to get to the ceremony. Okay, cool. It's not like even prettier when it's darker. You can see, like, the lights in the trees. So, it's going to be weird. So, this is... Yeah, that's going to be weird. And also, there's going to be... Oh, my goodness. Qué hermoso. So, they already have lights. You guys are not going to have lights hanging out. Yeah, like, these are... They're going to be lit up, hopefully. Oh, my God. Yep. Tienen luces. It's really, really pretty at night. Have you been here at night, or you've only seen pictures? I've been here at night once. Oh, okay. It looks really, really cool. So, they're going to put the chairs out here for the... Oh, okay. Yeah. This is beautiful. No, te huyas. Acabamos de entrar a... Estábamos viendo el lugar de la ceremonia. Y Emmede acaba de mostrarme que aquí es la... Dónde va a estar el novio. O sea, ¿saben cómo hay el de la novia? Bueno, este es el del novio y sus caballeros. Aquí les van a poner como comidita, trago, y aquí tienen un baño. Oh, wow, un baño grande. Vamos que yo quiero ir al baño. Anda, ese. Ah, ¿verdad? ¿Por qué no? Qué bruta. Qué bruta que soy. Y aquí hay baños extras también. Qué bonito. Voy a ir a este para ver qué tal, ¿ok? Otra de las casas de Vietnam. Sí. Ah, estos son... Ah, mira qué bonito el... Mira. Oh, wow. Esto es lo que mi amigo todo va a hacer en mi casa. Es verdad. Mami trató de poner una vez... Pero es que hay que lavarlas, porque si no se vuelven sus... Acabamos de venir a un restaurante nuevo que han abierto aquí, que se llama Tillys. Y miren lo hermoso que está. Y esas puertas estaban cerradas. También increíbles. Y las abrió. Y miren lo hermoso. Qué hermoso el bar. Las sillas verdes combinan con la puerta. Wow. Wow. Oh, wow, qué bonito. Una piscina. Uff, qué increíble este lugar. Miren esto. Me encanta ese sofá. Y estas sillitas. Wow. Miren estos tiles, qué bonitos. Y esto es mármol. Esa puerta, qué hermosos los toques de colores, lo bonito que va todo, ¿no? Dice que todo esto es pintado a mano, hecho a mano. Sí. La piscina. La madera que tiene neves, solo son. La piscina. Qué hermoso. So beautiful. No, todos nos... Ah, todos nos pedimos lo mismo. Uy, esta cámara. Este es Sirloin. Oh, ya le doy. No, no importa. Katy y yo me pidieron pork chops. Con maceteros. Yo no sé qué hacer esa cosa, pero está muy bien. Las potteros. Este lugar es increíble. Me encanta. Me encanta. Yo no sé qué hacer esa cosa, pero está muy bien. Yo no sé qué hacer esa cosa, pero está muy bien. Yo no sé qué hacer eso, pero está muy bien. Yo no sé qué hacer eso, pero está muy bien. Yo no sé qué hacer eso. Gracias por ver el video.